En su mundo no hay colores, el sol no entra por sus ventanas Su mirada está perdida, lleva una herida cubriendo el alma Oh, 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 Yoni, Yoni, visto con amor Oh, oh, Yoni, Yoni, por favor Oh, 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 Yoni, Yoni, que bello escribir Oh, 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 Yoni, Yoni, soy feliz Si la noche te asusta, que salga la vida, yo puedo acompañarte hasta el fin En el cielo hay planetas y estrellas muy bellas y yo puedo mirarlas por ti Oh, oh, Yoni, Yoni, dice con amor Oh, oh, Yoni, Yoni, por favor Oh, oh, Yoni, Yoni, que bello escribir Oh, oh, Yoni, Yoni, soy feliz Si se acerca mi cuerpo, me toca despacio y siento lo que nunca sentí En su mundo de sombra, a luz inaudita y quiero esa luz para mí Oh, oh, Yoni, Yoni, dice con amor Oh, oh, Yoni, Yoni, por favor Oh, oh, Yoni, Yoni, que bello escribir Oh, oh, Yoni, Yoni, soy feliz Oh, oh, Yoni, Yoni, dice con amor Oh, oh, Yoni, Yoni, por favor Oh, oh, Yoni, 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 y